¡Suscríbete al canal! El punto de partida es una experiencia personal, es lo que da inicio a todo es plantearme estas preguntas y escribir esas historias. Hace muchos años yo también fui para España inocentemente y me deportaron. Ese fue el punto de partida para empezarme a preguntar qué es esto de ser ecuatoriano, migrar, por qué unos pasan, otros no. Mi nombre es Fernando Mieles, director de Prometeo Deportado aquí en el Festival de Lima. Lo invito a verla. Feliz 15 años Festival de Cine de Luz. Estrellita de nada.